¿Qué es la rueda con paletas en un río? Podemos extraer energía de un campo vectorial cualquiera en las regiones donde su rotacional no es nulo. Esta energía proviene de una fuente externa que es la utilizada para establecer y mantener dicho campo. Por el intermedio del campo, parte de la energía externa puede ser extraída si disponemos de los medios para tal fin. En esta ocasión vamos a calcular el rotacional de un campo electrostático para comprobar si es o no posible extraer energía del mismo. Un campo electrostático es originado por cargas fijas. Las cargas en exceso en un objeto, cada vez que llegan a su posición de equilibrio, generan un campo electrostático. Si el objeto es aislante, las cargas quedan donde las dejamos, mientras si se trata de un conductor eléctrico se distribuyen sobre la superficie del objeto. En todos los casos, el campo eléctrico en cada punto del espacio es el resultado de la contribución al mismo de todas las cargas en exceso en el objeto cargado. Podemos obtener cada una de estas contribuciones utilizando la ley de Coulomb, definida para todo el espacio menos para el punto donde consideramos ubicada la carga puntual. R es la distancia entre la carga QI y el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Como la región ocupada por una carga no es un punto, ya que la carga es una propiedad de las partículas materiales que tienen dimensiones finitas, considerando que el campo tiene simetría esférica, podemos suponer que la carga se distribuye uniformemente dentro de la partícula o en función del radio. En cualquier caso, el campo resultante, tanto dentro como fuera de la partícula, será una función del radio y actúa en la dirección que va de la partícula al punto donde se quiere obtener el campo. Para determinar si es posible extraer energía de este campo, tendremos que evaluar su rotacional. Debido al tipo de simetría, utilizaremos coordenadas esféricas. El punto está sobre una esfera de radio R. Indicamos la altura del punto respecto al plano horizontal mediante la coordenada asimutal θ. Y la tercera coordenada, la coordenada polar, se obtiene de la intercesión entre el plano horizontal y el plano formado por el eje Z y el punto. Obtuvimos la expresión del rotacional en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares tiene la forma mostrada. Como la contribución al campo en cada punto de la partícula cargada es función de R y tiene la dirección del radio vector R, las componentes asimutal E sub θ y la polar E sub φ son nulas. Además, es solo función del radio, las derivadas en θ y φ también se anulan. Así resulta que el rotacional para el campo originado por una carga puntual fija es igual a 0. El campo resultante en cada punto se obtiene aplicando el principio de superposición e independencia de los efectos, válido cuando las cargas ocupan una posición fija. Como la propiedad distributiva es aplicable al producto vectorial, podemos concluir que el rotacional del campo electrostático resultante es igual a 0. Este resultado indica que no podemos extraer energía del campo electrostático. Al soltar la carga de prueba, esta energía cinética proviene del trabajo realizado para llevar la carga de prueba a dicha posición. Para ser rigurosos, las condiciones electrostáticas se mantienen mientras la carga de prueba sea suficientemente pequeña para no modificar la posición de las cargas que originan al campo y su movimiento debe ser cuasi estático, es decir, sin aceleración y con velocidad casi nula. ¿De dónde proviene la energía del campo electrostático? Para cargarlo realizamos trabajo, por ejemplo, al frotar la varilla aislante. Parte de ese trabajo es transferido al objeto en la carga por contacto. Existe un corto intervalo de tiempo en que la situación no es electrostática y la energía empleada para cargar el objeto se distribuye en el campo eléctrico generado. En el siguiente video, mediante un ejemplo sencillo, comprobaremos que la energía en el campo electrostático coincide con el trabajo realizado al cargarlo.